Hola que todos, bienvenidos, bienvenidos a este live, oigan, este live es muy importante porque ya me está preocupando, ya me está preocupando, estoy leyendo unos mensajes de la borregada y créanme que estoy preocupadísimo, el nivel de fanatismo que tienen esas personas, son señoras y también señores, Gracias. Que si algo le llega a pasar, o que si algo llega a hacerle él mismo a su vida, que es por culpa de nosotros, que es por culpa de todos nosotros que lo estamos criticando, que porque él es un ángel, es un ángel caído del cielo, que es un enviado de Dios, Dios mío, en serio. Estoy preocupadísimo por esa borregada porque una cosa es crítica y otra cosa son unos comentarios que puedes hacer, pero otra cosa es de que despliegues toda tu vida y que digas de que es un enviado de Dios, de que viene siendo como el hijo de Jesús, o sea, ¿qué nivel? Luego entra uno a su perfil y da miedo, da miedo porque tienen a Jesucristo, tienen a otros santos, y tienen allá a José Torres, literal, con veladoras, o sea, fotos, ella con unas fotos de José Torres, unas veladoras, y ella abrazada de la foto. Protéjeme Señor con tu espíritu, protéjeme Señor con tu espíritu, protéjeme Señor con tu espíritu. Pero la borregada, híjole, esta señora. que ya les dije de que en buen plan que se vaya con un psicólogo porque no es normal no es normal qué que le ponga su veladora y yo hice un vídeo cuando él hizo su foto granísimo yo hice en forma de sarcasmo pero no sé una idea de que vayan a llevar veladoras a ese altar pero la borregada se lo tomó literal fotos con veladoras y me comentan a mí de que es como un dios que es un enviado de dios díganme ustedes chicos no es preocupante el nivel de estupidez y lo peor de todo es que dicen de que ellas y ellos se reflejan ante esa gran figura ante esa de esa gran persona que es jose torres y yo cuando recién empezaste crítica de esta persona y me decían la borregada créanme que yo no entendía bien a que ser de que sea que se referían porque una cosa es porque te gusta un artista y otra cosa es literal que seas borrega por el nivel de los comentarios chicos y vamos a lo mismo yo no voy a hacer un vídeo x porque las evidencias tienen que estar palpables lea los comentarios de la borregada y no se rían de esos comentarios vamos a preocuparnos y a ocuparnos yo lejos de insultar a esa borregada yo trato de darles un consejo pero son tan cerradas y tan cerrados porque luego son hombres también que no aceptan los consejos y la verdad si yo estuviera hablando con niños no sé de 8 9 años pues le entendería no estamos hablando ya de señoras de 60 50 60 70 años señores de 50 desde 70 años es preocupante y no vamos a tomarlo a la ligera chicos en serio es decir que quedan su vida por esa persona es preocupante o sea a qué nivel de estupidez estamos estamos cayendo y creo que ustedes conocen mejor todo el tejer que tira la borregada mucho más que yo yo apenas llevo conociendo a jose torres como seis meses siete meses cuando muchos siete meses desde la convención pero con eso me ha bastado para conocerlo infinidad de veces como si tú lo considera años pero ustedes me imagino que ya lo conocen desde la pandemia o más allá el nivel de fanatismo y me repregan en la cara de que esta persona salvó millones de vidas en el que porque por sus remedios muchos millones de personas se salvaron de en el y que es un dios y que es un dios